Bueno, que me emocionaré yo y tenemos que seguir hablando de más temas. Mañana se celebra la festividad del Santo Cáceres, normalmente se hace siempre el último jueves del mes de octubre, pero este año coincidía ya Víspera de Todos Santos y se adelanta mañana a las 7 de la tarde. Se celebrará una solemne Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y se llevará la sagratísima reliquia desde su capilla hasta el altar mayor y que presidirá la celebración. Hace muy pocos meses se publicaron unas tesis muy interesantes sobre el Santo Cáliz, que demostraban la autenticidad del Santo Cáliz. Hay muchos estudios, pero esta joven, Ana, junto a esta también, María, hicieron un estudio que además estaba muy fundamentado, este estudio, con la relación de la copa como tal, lo que es la copa con su periodo hebreo. Bueno, cuéntanos, Ana, porque ha sido un estudio que ha revolucionado, eso es la verdad. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias, señor Tormo, por esta generosidad de dejarnos este espacio de Anem de Festa. Pues sí, yo quiero dar las gracias primero al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y a mi director de tesis, que me dio la oportunidad de poder desarrollar este tema, que llevaba 500 años encapsulado en la ciudad de Valencia. Entonces, fue muy interesante su apoyo y sus ganas de sacar de mí lo mejor, porque el final de todo esto concluyó en una tesis en donde abordaba yo lo que tú has comentado, desde la mirada científica, esa parte de la tradición que siempre habíamos dado como cierta. Entonces, lo más emocionante fue que cuando yo llamo a la doctora María Gómez, que es experta en frescos, en color, y le presento todas las imágenes que habíamos encontrado en Roma de lo que podía ser la sagrada reliquia valenciana, pues me dice que sí, que efectivamente, que el color, que la forma en que aparece esa pintura en las catacumbas, que la forma en que es evidenciada por sus dimensiones, nos dice que si realmente nuestra copa, lo digo con cariño, la tradición laurentina la sitúa a las puertas de Roma, pues hemos encontrado vestigios de hace casi 1700 años de que la copa efectivamente estuvo en Roma. Así es, a veces no valoramos los valencianos, los cristianos, los católicos de Valencia, lo que tenemos en Valencia. Es que es, y además demostraría científicamente con tesis, ya lo dirá la doctora, que esa copa es en la que Jesús, en la última cena, en el cenáculo, instituye la Eucaristía, pieza clave, importantísima, de nuestra religión. Usted, que es doctora, doctora de la universidad, dio fe de que realmente, después de tantos estudios, esa sí que es una época que corresponde a la época de Jesús de Nazaret. Sí, bueno, yo lo que hice fue una pequeña parte de un trabajo de un capítulo, pero antes de nada voy a agradecer a Mavi Mestre, nuestra magnífica rectora, que está apoyando no solo esta investigación, sino otras anteriores, y al director del gabinete de la rectora, Enric Úbeda, que están interesados especialmente en esta pieza, y además dedicando horas, incluso de viernes por la tarde, tarde-noche, hablando para dar auge y salida a estas investigaciones de la universidad. O sea que eso es muy importante porque tenemos a la universidad ahí. ¿Y qué es lo que yo puedo decir? Pues la doctora Ana Maffe, que ha estudiado, y su gran estudio es muy amplio, lo que realmente hice yo fue muy poco, porque respondía a una pregunta que ella hizo, que por qué en las catacumbas el color del santo cáliz es color naranja. Y yo dije, bueno, la respuesta la conoces. Claro, por el metamerismo, por el color, porque en la oscuridad, ese tipo de piedra iluminado con luz de vela, que tiene unos grados Kelvin, no es una cosa física del color, se ve de color naranja. Sin embargo, iluminado con luz día o con luz artificial, es opaco y oscuro. Y es una propiedad que tiene físicamente esa piedra sardio, que ella me dijo, y toda la información la dio ella. Ella, y también quiero hablar, y antes de terminar, porque sé que su director, Luis Arciniega, maravilloso, estuvo con ella y me decía, es que es tan investigadora, es tan emprendedora, va tan más allá, que me cuesta sujetarla. Y esta es la tesis doctoral que ha salido de la Universidad de Valencia, claro. La verdad es que es un orgullo tener personas así. Yo voy a decirles que esta tesis doctoral ha tenido tanto impacto que creo que hoy o mañana viene un equipo de televisión de Alemania a hacer un documental siguiendo los pasos del santo cáliz, que en la edad media se conocía por el santo grial, y que además tantas leyendas, historias, levantó a su alrededor. Es cierto, sí, el director alemán, Alex Landberger, por la productora Story House Productions, es muy importante porque viene desde la televisión pública alemana. Entonces la televisión pública alemana tiene un canal que se llama ZDF Info, que justo el canal dedicado a los documentales es el más visto, de prácticamente toda Alemania. Y es ese señor el que viene a poner en valor a Valencia. Se queda tres días, viene mañana. Y hemos invitado yo particularmente a un gran número de doctores en Valencia, de la Universidad Católica, de la Universidad Politécnica, de la Universidad de Valencia. Pues yo tengo que agradecerte muchísimo este trabajo, estaríamos horas y horas hablando de esta investigación. Pero Ana, la enhorabuena. Gracias. María, la enhorabuena. Y mañana, no olvides, mañana la celebración de la fiesta del santo cáliz, precisamente esos equipos alemanes también estarán grabando. Estarán allí. Y yo mañana acudiré un año más a esa celebración que empieza a las 7 de la tarde en la catedral. Ahí estaremos. Nos veremos allí. Ana María. Gracias.